Bueno, aparentemente fue un cortocircuito, ya está todo controlado, solamente daños materiales. Algunos muchachos de la comisaría se intoxicaron, pero no pasó a mayores. Sí, bueno, ahora están haciendo la pericia los muchachos de bomberos de la policía y nosotros volvemos a trabajar a los cerros, que lamentablemente hoy tenemos dos focos bastante fuertes. Aquí en este lugar no tenemos que lamentar solamente daños materiales únicamente. Sí, y pocos daños materiales, todavía hay temperatura, como bien te decía, los muchachos de bomberos de la policía están haciendo la pericia, van a quedar trabajando. Las chicas que se ahogaron un poco, las policías, gracias a Dios están todos bien, no pasó a mayores. ¿Se tratan de instalaciones eléctricas demasiado viejas y defectuosas? Este era un colegio, hace muchos años yo vine a este colegio. La verdad es que no sé si seguirán las instalaciones del antiguo colegio Batalla de Salta, o ya se hicieron cambio, pero sí fue, aparentemente es algo eléctrico, una explosión eléctrica es lo que estábamos hablando hace rato. Cambiamos un poquito de tema, se están incendiando los cerros en la reserva, también en Chachapoyas. ¿Estuvieron trabajando ustedes en toda esta semana en estos lugares? Sí, la verdad es que estuvimos todos los días, estamos yendo a hacer el control en lo que fue el incendio de Chachapoyas. Nosotros el día lunes, justamente a primera hora estuvimos ahí para realizar el enfriamiento, el control, porque el incendio está contenido, no estaba extinguido totalmente, y vimos a una persona en un lugar y la persona de Piona vio que estábamos subiendo, se fue. Da justo de que después empezó el foco en ese lugar el día lunes, los contuvimos. Todos los días hay nuevos focos y bueno, nos parece ya raro lo que está pasando y lamentablemente también estamos con el otro foco en lo que es la reserva detrás del barrio Los Profesionales, lo que es el barrio La Católica. Estamos divididos hoy, estamos con mucho trabajo y bueno, y también nos pasó esto. Gracias a Dios nos pasó a más horas acá y allá tenemos cuatro cuadrillas de bomberos Campos Castañares, está colaborando Volveros Martín Albarracín, Defensa Civil y también Emergencia de la Municipalidad. Así que estamos trabajando bastante para tratar de controlar los incendios del cerro.